Se presenta el más fino de todos, finura, Pancho Villos Cruz, hey, DJ Raymond, oyete esto, soy un mando loco y eso no me impide nada, ven mamita chula, ven vamos para la cama, haremos el labor hasta las 6 de la mañana, y pa' empezar la fiesta, agarrame la bacana, ay, dale suavecito, pero chúpala con gana, se presenta el más que chingue, que la fona, boca y flama, Pancho Villos Cruz, hey, Raymond, se presenta el más enfermo, yeah, Yo soy un enfermo y soy un vellaco, mami se me para y me lo baja suavezón, si tú pides sexo, pues yo te complaco, 24 horas motiva hoy el garetón, yo soy un enfermo y soy un vellaco, mami se me para y me lo baja suavezón, si tú pides sexo, pues yo te complaco, 24 horas motiva hoy el garetón, así que bájate en los pastries, cállate en la boca, oye mami chula, yo te agarro las lejosas, eres la que provoca que separe mi pingota, ay, dóblate en el patro pa' rozártela en la cosa, Y azota, que mi reggaetón talborota, eres la que provoca que te coma la chochota, así que no te vuelvas loca, ok, seguro, estate tranquilita que te come en ese culo, el chobi poporoco va azotando bien duro, es el vellacoso, un poco destarudo, y te aseguro ya que está pasando, el chobi poporoco en tu pollo rozando, te paso la mano y sé que te está calentando, me dejo de llamar al indio si no te está gustando, Mami, sigue bella quieto, sigue, yo soy un enfermo, y soy un vellaco, mami se me para y me lo baja suavezón, si tú pides sexo, pues yo te complaco, 24 horas motiva hoy el garetón, Yo soy un enfermo, y soy un vellaco, mami se me para y me lo baja suavezón, si tú pides sexo, pues yo te complaco, 24 horas motiva hoy el garetón, Hey, hey, sigue el galletón, sigue el Raymón, siga el video club, el vellacón, hey, para todas ustedes, Raymón, lo que quiero es la torre pa' ti.